Hola a todos, bienvenidos a la sección Así Funciona, mi nombre es Axel Estebané y en el siguiente video podremos observar cómo es que funciona la plataforma de CN Maestro en los equipos de CN Pilot, primero que nada hay que entender cómo es la estructura de CN Maestro y cómo es que se enlazan los equipos, en la siguiente diapositiva podremos observar cómo es la estructura de los equipos, por ejemplo nosotros tenemos nuestra salida de internet, tenemos nuestro router principal de la red y ya de abajo, hacia abajo podemos tener ya toda la estructura con Cambium Networks, es decir que tenemos un switch CN Matrix, podemos tener para IoT, lo que es CN Reach, podemos tener nuestro enlace Backhaul con algún PTP 450, 670, 700, etcétera, podemos tener un punto multipunto con PMP 450, tener Wi-Fi ya sea interior o exterior con CN Pilot y también enlaces punto a punto o multipunto con equipos EPMP 1000, EPMP 2000 y 3000, todos estos familias que yo comenté pueden anclarse en la plataforma de CN Maestro, todas las podemos gestionar desde ahí sin ningún problema siempre y cuando estén dados de alta y para estar dados de alta hay que tener salida internet, así es como funciona. Bueno, ya una vez que está abordado el equipo nos aparecerá de la siguiente manera, aquí ya me aparecen los datos del equipo, me indica que el estatus está abordado en mi plataforma de CN Maestro o en mi cuenta de CN Maestro, cabe mencionar que yo ahorita al equipo puedo entrar directamente desde internet, yo aquí estoy entrando también al equipo directamente desde su IP, pero la cuestión de CN Maestro es gestionarlo de vaya remotamente, ahora ya una vez el equipo me está dando un SSID que se llama CambioMap, es el que tiene configurado, en el equipo yo puedo hacer el cambio de la red y me lo va a tomar en automático, por ejemplo yo aquí le cambio a CN Maestro y debe de desaparecer la red de CambioMap por CN Maestro sin entrar yo localmente al equipo, si no lo estoy haciendo a través de internet, vamos a esperar a que se refresque, a que le mande la información al punto de acceso para que nos aparezca lo que es el nuevo SSID Ok, aquí vemos que ya se eliminó el SSID que aparecía o que mostraba mi computadora que se llamaba como CambioMap ahora lo que nos podemos conectar es a la red que dice CN Maestro yo aquí puedo ver que puedo acceder a mi plataforma y de igual manera puedo acceder al equipo porque estoy de manera local y aquí en la interfaz del equipo yo ya puedo ver en la parte de abajo que ya me está arrojando un SSID de nombre CN Maestro y así básicamente sería una de las partes en las cuales de las cuales podemos hacer en CN Maestro para gestionar nuestros equipos esto es solo un ejemplo de todo lo que se puede hacer realmente son muchas funciones, desde actualizaciones masivas programar las actualizaciones de los equipos, cargar plantillas, etc. agregar por grupos, hacer un portal cautivo entre otras funciones más que incluye la plataforma de CN Maestro bueno, así es como se muestra un equipo que no está dado de alta en la plataforma de CN Maestro como podemos ver en su LED está en color verde cuando está en color verde es que no está anclado aún a alguna cuenta de CN Maestro de igual manera lo podemos gestionar pero a través de su IP ahora enseguida les voy a mostrar como es que se ve el punto de acceso ya anclado a la plataforma de CN Maestro como podemos observar el equipo ya tiene el LED en color azul así es como podemos darnos cuenta si un equipo está dado de alta en una cuenta de CN Maestro o no está dado de alta, es decir, si está en color verde el LED del equipo no está anclado a CN Maestro si está en color azul es que ya está anclado a alguna cuenta de CN Maestro y ya para concluir si queremos hacer esta configuración podemos entrar a la página de soporte a nuestra base de conocimientos que es soporte.syscon.mx en el buscador tecleamos CN Maestro y aquí nos aparecen configuraciones que han subido los ingenieros de soporte y un servidor para poder hacer este tipo de configuraciones de igual manera contamos con el canal de YouTube en donde también se suben videos de configuraciones y aquí podemos encontrar cómo realizar o cómo dar de alta los equipos en CN Maestro muchas gracias, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!